Bueno, pues muy buenos días. El día de hoy tenemos el gusto de presentar en este evento CIRMI edición 2021, el siguiente trabajo de investigación titulado Importancia de la Mujer en la Preservación de las Empresas Dedicadas a la Producción y Venta del Sombrero de Jipijapa en la Zona Maya de Calquini. Nuestra línea de investigación lleva por título Sistemas de Innovación e Investigación Tecnológica Empresarial. Mis compañeros, el doctor Raúl Alberto Santos Valencia, el doctor José Rubén Bacap Sánchez y la maestra Ana Luisa Ortega Rodríguez y una servidora, María Eugenia López Ponce, tenemos el gusto de presentar dicho trabajo, quienes somos integrantes de un cuerpo académico en consolidación. Los doctores están representados por el Instituto Tecnológico de Mérida, Instituto Tecnológico de Campeche y el Instituto Tecnológico Superior de Calquini en el estado de Campeche. Bueno, pues parte de la cultura que se tiene en nuestro estado, una de las más importantes corresponde precisamente a las artesanías. En Campeche, las empresas artesanales de tipo familiar han sobrevivido a lo largo de los siglos. Una gran parte de estas empresas son dirigidas por mujeres, en su gran mayoría. En otro sentido, es necesario mejorar la calidad de vida de los habitantes de esas comunidades y o regiones a través del fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas artesanales e integrar el papel de la mujer en las actividades productivas de estas regiones, principalmente rurales. Ya que nosotros estamos ubicados en la zona norte del estado de Campeche, donde se ubica el municipio de Calquini y bueno, dentro de esta región, las comunidades circunvecinas son representadas por artesanos mayas. En la fotografía podemos observar cómo se lleva a cabo la elaboración de un sombrero de jipijapa, elaborado por una de las mujeres artesanas. El objetivo general de este trabajo de investigación es calificar la importancia de la mujer en la preservación de las empresas dedicadas a la producción y comercialización del sombrero de jipijapa en la zona maya de Calquini. Se tiene el planteamiento del problema y prácticamente esta problemática se manejó y clasificamos en dos aspectos, la parte productiva y el aspecto económico. Dentro de los aspectos productivos podemos mencionar que la producción de la palma jipijapa ha ido disminuyendo año con un año. Se tiene un problema en el aspecto de la producción. Las plantas requieren de mucha agua. El tiempo para cosechar la planta es mayor a un año, aproximadamente un año ocho meses para que esta planta pueda producir los cogollos, que es la parte donde se extraen las hebras para hacer el tejido del sombrero jipijapa. Un punto muy importante de hacer mención, esta planta de jipijapa en su nombre científico lleva por nombre Carludovica Palmata. En los aspectos económicos, la producción de los sombreros de jipijapa requiere de un manejo integral en materia administrativa y fiscal. La transferencia de conocimiento en la elaboración de estos sombreros, sobre todo de la actividad artesanal, está en un riesgo total. Podemos decir también, adicional a todo esto, que una de las situaciones difíciles que tienen los artesanos es enfrentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la situación del manejo de las facturas que puedan emitir en la compra o venta de los productos. Y me refiero a la compra en la materia prima, cuando ellos adquieren esta palma y tengan que pagar por esta materia prima, pues no pueden ellos pedir factura porque son campesinos quienes venden esta palma, pues no van a facturar, no facturan. Y por el otro lado, cuando ellos venden estos sombreros, pues difícilmente ellos tengan el medio para poder emitir una factura. Entonces ahí nos encontramos con una de las problemáticas económicas que frenan mucho esta actividad y que, bueno, ahí viene la parte de la desventaja que tienen los artesanos en tener en un momento dado que abaratar sus productos, ya que esto representa en gran medida una pérdida dentro del margen que tienen ellos en la utilidad que piensan obtener. A continuación, el doctor José Rubén Bacap Sánchez nos apoyará para la explicación de la metodología. Buenas tardes. El estudio de este trabajo consistió en varias etapas. Tenemos el tipo, que es un tipo descriptivo, nos enfocamos a describir la situación de las artesanías del jipijapa en la región norte del estado de Campeche. Es un diseño no experimental de corte transseccional, es decir, sacamos información en un solo momento en un solo momento en el tiempo. La muestra. Se muestraron cuatro localidades que pertenecen al municipio de Calquiní, entre los cuales estuvo Tancuchén, Santa Cruz Ex Hacienda, San Nicolás y la localidad de Bécal. Todos ellos conforman el municipio, forman parte del municipio de Calquiní y se tuvo una muestra total de 130 artesanos y artesanas. El método fue el estudio de campo, se tuvo como técnica la encuesta y se utilizó un instrumento que consistió en un cuestionario. Este, esto es la metodología de este trabajo. A continuación, le cedo la palabra al doctor Raúl Alberto Santos Valencia. Muchas gracias, doctor. Bien, en cuanto a los resultados. Por favor, doctora, puede cambiarlo a los resultados, sí. Tenemos que prácticamente se encontró aproximadamente la misma cantidad de artesanos que de artesanas en las localidades, lo cual quiere decir que las artesanas, bueno, pues, son un poquito más, un 4% más que los artesanos, perdón, un 9% más que los artesanos. Entonces, son las que más se dedican a lo que viene siendo el tejido de jipijapa. En cuanto a la edad de las artesanas, vemos que en su gran mayoría se encuentran entre los 40 a 60 años, lo cual quiere decir que ya son una población madura. No obstante, si vemos la población entre 20 y 30 años, vemos que ya las nuevas generaciones no están muy interesadas en continuar con esta actividad. ¿Por qué? Pues quizás porque no ven que sea un buen trabajo, un buen negocio, continuar realizando la actividad productiva. Y esto lleva a varios problemas, dentro de ellas que se pierde identidad, se pierde un negocio, porque generalmente cuando el artesano o la artesana fallece, pues con ellos se muere la empresa, ¿verdad? Porque las nuevas generaciones no quieren continuar con esta actividad. Entonces, se pierde no nada más una empresa, sino también un cúmulo de conocimientos heredados de los antiguos mayas. En cuanto a la escolaridad, vemos que en su gran mayoría tienen unos estudios de secundaria, perdón, de primaria, seguido por los de secundaria, ¿verdad? No obstante, hay que hacer énfasis en que por lo general no se termina la educación básica, que son precisamente la secundaria, terminar la secundaria. Generalmente o son primaria trunca o secundaria trunca, pero muy difícilmente llegan a concluir. Si vemos la parte de bachillerato, vemos que nada más un 6.2% de las artesanas tienen bachillerato, lo cual quiere decir de que, pues no poseen un nivel de estudios muy amplio. En cuanto al porcentaje de artesanas con grado de especialización dedicadas a la elaboración de sombreros, vemos que en su gran mayoría se convierten en maestras artesanas. Esto debido a que constantemente están realizando la actividad. Y solamente un 31% son aprendices. Entonces, bueno, le ponen mucho interés a esta actividad porque de esta manera pueden complementar el gasto familiar. En cuanto a las artesanas, pues el 53% tiene cueva propia. ¿Y por qué hablo de cuevas? Sí, sí, son esos lugares en la tierra en los cuales las artesanas tienen que entrar para poder tejer. Esta es una situación muy importante porque en estas cuevas se reúnen las condiciones de humedad, de luz, de calor necesarias para que la palma no se quiebre al momento de tejerla. O sea, si salen al aire libre con el sol y con el aire, la fibra se vuelve muy frágil y se llega a quebrar al momento de tejerla. Por lo tanto, en las cuevas es muy importante porque ahí se hace la actividad. De hecho, no se concibe un tejido de hippie si no es en cuevas. Entonces, si nos damos cuenta, la mitad nada más lo posee. Lo cual quiere decir que la otra mitad de artesanas tienen que dedicarle tiempo para ir con una vecina, con un familiar a prestar esa cueva. Muy bien. En cuanto a la capacitación recibida por las artesanas, vemos que el 77%, casi una tercera parte, perdón, es la única que ha tenido capacitación. Mientras que la parte restante no ha tenido capacitación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo único que saben hacer son lo que heredaron de las enseñanzas de sus padres, de sus abuelos. Y que seguramente, como dije en un principio, se perderá cuando ellos fallezcan. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado actividades que puedan reforzar este sector, que es el artesanal. Por favor, doctora, continuamos. Si vemos en cuanto a los tipos de sombrero que estas artesanas elaboran, el tiempo que le dedican en días y la cantidad de materia prima, veremos que tienen cuatro diferentes tipos de productos que están por partidas. Partidas quiere decir el grueso de la palma que utilizan, ¿verdad? Que es de una partida, son tejidos muy gruesos, palma muy gruesa, y duran 2.4 días, casi dos días y medio en hacer un sombrero. Y para ello necesita 6.5 cogollos, o sea, palmas para poder realizarlo. Si son de dos partidas, que es un tejido un poco más fino, tardan en promedio 6.1 días, o sea, casi una semana, y son 11.5 cogollos los que utilizan. Si son de tres partidas, que ya podemos considerar un sombrero de hippie fino, pues son alrededor de 12 días y medio que se llevan, y la cantidad de materia prima viene siendo de 17 cogollos, 17 palmas. Y el de cuatro partidas, que es ya un tejido muy fino, de mucha calidad, se llevan en promedio casi 16 días, y la cantidad de materia prima es de 18.1, 18 cogollos, o sea, palmera para hacerlo. En cuanto a los costos del sombrero, pues aquí los precios varían, ¿verdad?, como dijimos, por la cantidad y la calidad del sombrero. En cuanto a los sombreros de una partida, tienen un precio alrededor de 194, 200 pesos, la de dos partidas, alrededor de 500 a 600 pesos, las de tres partidas, arriba de 1,000 pesos mexicanos, y las de cuatro partidas, arriba de 1,700 pesos, por la cantidad de tiempo y materia prima que se lleva. Muy bien. En cuanto a la forma de comercialización, es muy interesante porque la mayor parte de sus ventas lo hacen a través de intermediarios. Aquí los intermediarios en México no son bien vistos porque generalmente compran demasiado barato el producto. A veces no se refleja ni las horas invertidas en la producción, en el costo de la producción. Y no, se vende porque, bueno, pues no hay otra forma de comprarlo. ¿Por qué? Porque los artesanos no tienen un programa, no cuentan con diferentes formas de distribuir y vender su producto. Entonces, lo que vemos que más o menos un 43% de las encuestadas nos dijo de que utiliza los intermediarios. Y solamente un 22% nos dijo que las ventas lo hace directo al público y un 22% a través de comerciantes. Entonces, aquí hay un área de oportunidad para poder capacitar, para poder enseñar a las artesanas de que pueden vender sus productos de diferentes formas, incluyendo lo que viene siendo la venta a través de Internet, las ventas digitales, las ventas a través de lo que viene siendo las TICs, las tecnologías de información y comunicación, que ellos no lo utilizan porque no lo conocen, le da miedo. Entonces, continuamos, doctora. En conclusión, los resultados muestran que la participación de la mujer en la elaboración de sombreros ha estado incrementándose hasta llegar al 50% del total de los productores de Hippet Kappa. Sin embargo, en las nuevas generaciones, a las nuevas generaciones no les atrae pues esta actividad y solamente el 3.8% de los hijos de los artesanos que son menores de 30 años, pues están dedicados a esto. En cuanto a la comercialización, la venta e intermediarios, la venta e intermediarios, perdón, es el más utilizado para comercializar los productos seguido de la venta directa al público. Los principales factores de riesgo en la producción son la mano de obra escasa, en particular de las nuevas generaciones, la falta de materia prima que se ha estado agudizando en las últimas décadas con la tala moderada de los humedales, el cambio de suelos y la habilitación de cuevas para desarrollar esta actividad, así como la poca capacitación de las artesanas. En cuanto a la comercialización y las ventas, los principales factores de riesgo son el desconocimiento de las artesanas sobre los nuevos mercados, la venta a intermediarios y la pobre organización en cooperativas y asociaciones por parte de las artesanas. Lo cual quiere decir que también ahí hay otra área de oportunidad porque no se pueden organizar, les cuesta mucho trabajo organizarse en grupos, organizarse en sociedades para que puedan optar por mejores oportunidades en cuanto al trabajo y a los servicios. Bien, aquí tenemos las referencias del trabajo realizado. Doctora María Eugenia, por favor, puede terminar con los agradecimientos. Claro, doctor. Pues, gracias a todos por haber puesto atención y permitirnos hacer esta presentación de una investigación que nos ha llevado ya varios años estar trabajando con ello. Bueno, agradecemos al Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico Superior de Calquimín, el Estado de Campeche, del Instituto Tecnológico de Mérida y gobierno del Estado de Campeche por apoyar el desarrollo de la investigación, a los integrantes del equipo de trabajo, por supuesto, y colaboradores del mismo, con quienes pude dialogar, trabajar, construir conocimiento y, por supuesto, y no menos, y para mí, y creo que para todos mis compañeros, los más importantes, a los artesanos y artesanas del municipio de Calquimí y municipios vecinos que facilitaron la información y experiencia importante para construir este trabajo. Agradecemos. Muchas gracias. 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 Gracias.